El Poder Legislativo 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 y por ejemplo nos tocó intervenir más de 2550 metros en Cuautlancingo San Pedro de Cholula y San Andrés Cholula y esto es parte de lo que está solicitando la ciudadanía en redes sociales al darnos cuenta de esta necesidad impulsamos también otra iniciativa como tienen conocimiento ya la y el poblano tiene un derecho de petición en oficio Vas, dejas tu oficio y presentas alguna o solicitas alguna denuncia o alguna necesidad y ¿qué pasa? La tramitología, la burocracia, quítele la coma, quítele ese equivocó, regrésese hasta su municipio, corríjalo y vuelva a venir. Y tráigame el oficio otra vez. Y tráigame el oficio otra vez. Entonces imagínate personas que viven en el Osochitlán, en Pahuatlán, pues municipios muy alejados que vengan a presentar un oficio, ahora regrésete. Entonces ahí se gasta tiempo, dinero, esfuerzo y también una afectación medioambiental en estar imprimiendo estos oficios. Entonces nosotros propusimos la ley y esta iniciativa tiene que ver con hacer más eficiente lo que es el derecho de petición y ahora en formato digital. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos con esta iniciativa podrían estar presentando por redes sociales, plataformas digitales y correos electrónicos, todas estas denuncias. Y hoy el Twitter es una herramienta al momento que te puede informar a que hay un bache, aquí está un automóvil rebasando la línea peatonal, aquí por ejemplo el transporte público no está dejando accesar a personas con discapacidad. Y me parece que esta ley contribuye también después de una pandemia a eficientar y agilizar las peticiones ciudadanas. Yo creo que estos oficios ya son del pasado. Me parece que estas iniciativas tienen que ver con agilizarle y facilitarle a los poblanos y a las poblanas las gestiones. Claro, sí. ¿Cómo llegas a estas iniciativas? O sea, ¿en qué momento dijiste, oye, está esta carencia, se necesita esta inmovilidad en los trámites, hay que impulsar una reforma? ¿Cómo es que se concretan estas? Claro. Nosotros hemos caminado el distrito y también otra parte de Puebla y la primera constante queja que te dicen los poblanos y las poblanas es no nos escuchan, no nos pelan. Llevamos un oficio y aunque se tienen ocho días para que las dependencias respondan, por lo menos ya me llegó tu oficio, por lo menos ya lo tengo acá, pues en ese sentido fue que realizamos esta iniciativa para que o sí o sí haya una manera de materializar esa gestión o de materializar esa necesidad. Y por eso es que hicimos esta iniciativa, porque me parece que hoy las herramientas digitales tienen que ver con la gobernanza digital, pero también tienen que ver con una respuesta pronta, rápida, eficiente, para que la ciudadanía pueda ser escuchada. Y una constante de la ciudadanía es, oigan, ¿por qué no regresan los diputados? Sí, sí regresamos. Sin embargo, en el caso del Distrito 16, que son aproximadamente 175 mil personas, ni humanamente posible te daría tiempo en tres años. Entonces, hemos tratado de hacer nosotros dentro de nuestras redes sociales esta gestión con un programa que se llama Autoridades Pónganse Vivas, donde de manera digital suben la fotografía o suben un video y nosotros arrobamos a las dependencias donde puedan darle causa a las gestiones. O sea, finalmente este trabajo que estás haciendo legislativo va muy de la mano de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía te está retroalimentando. Así es. Fíjate, Yonadab y Brian, que cuando este equipo del Distrito 16 decidimos un plan de trabajo, nos quedó algo muy claro. Mi jefe y mi jefa es la ciudadanía. Mi jefe no es el gobernador, mi jefa no es una alcaldesa y mi jefe no es un alcalde. Claramente el diputado tiene una frase importante, eres un representante popular y tú representas la causa, el sueño, la necesidad, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no venimos a simular aquí en el Congreso, nosotros venimos a trabajar y nosotros lo que estamos haciendo en el Distrito 16 es crear ciudadanía. El sentido de todos los votos que hemos hecho en esta legislatura ha sido pensada únicamente en la legislatura. Ejemplo, claramente, el aumento y el incremento del DAP, que es el derecho de alumbrado público tan controversial, si te comprometes en campaña a que no haya un incremento, por eso es que se pierde la credibilidad de un político. Nosotros votamos en contra. Cuando se propuso este incremento al agua, nunca estuvimos de acuerdo y nunca estuve de acuerdo en que se le aumentara este incremento del agua a las y los poblanos. Entonces, esta conciencia y este sentido del voto también tiene que ver con una representatividad y con un compromiso para dignificar la política y dejar a un lado la politiquería. Exactamente. Cuéntanos un poco, bueno, ya hablamos de esto que has presentado, ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles son los próximos proyectos, los próximos planes legislativos que puedan influir positivamente en la ciudadanía? Claro, ahorita, dentro de este proyecto que me dices a futuro, aquí, a corto plazo, la semana pasada presentamos una iniciativa que tiene que ver con la eficiencia legislativa. Aclaro. Esta eficiencia legislativa es para los 41 diputados y diputadas. ¿Y a qué me refiero? Nosotros únicamente sesionamos una vez a la semana. Somos el único Congreso en el país que estamos sesionando una vez a la semana. ¿A qué contribuye esto? A que te quedes en el orden del día, en el punto 20, y los 40 puntos restantes se quedan a la siguiente sesión y no se están desarrollando. Entonces, esta iniciativa que habla claramente de la eficiencia legislativa tiene que ver con sesionar al menos dos veces a la semana y que cada presidente de su comisión sesione, como lo marca la Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, que no sea una sesión de cuatro o cinco puntos, sino que se sesione como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, presidente de la Comisión de Asuntos... Y con un plan de trabajo. Y que agotes no cinco, sino veinte puntos, no de iniciativas nada más de la actual legislatura, sino en lo que se viene arrastrando. ¿Y por qué? Para que lo sepan las y los poblanos. Cuando presentas una iniciativa, si no lo haces en el rango de los 180 días, se va a la congeladora. Y ese concepto de la congeladora quiere decir que el área jurídica ni siquiera la abrió para revisarla en este concepto legislativo que se llama dictaminarla. Y bueno, ya apenas presentaron este informe anual, donde claramente de 734 iniciativas y puntos de acuerdo, únicamente 214 fueron aprobadas y desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que de un 100%, únicamente 12% se pudo desarrollar y dictaminar. Entonces, esto habla, claro, de un retraso legislativo. Habla claramente de que se necesita cambiar la manera de trabajar. Y con esta propuesta de eficientar el trabajo legislativo, pues tendremos más leyes, tendremos más puntos de acuerdo. Y evidentemente, las y los legisladores podremos desahogar nuestras iniciativas de manera más rápida. Y quiero aclarar algo muy importante. Quiero hacerle un reconocimiento a todos y a cada uno de los integrantes que forman este Congreso al área contable, área administrativa, área de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, el área también jurídica, pues todas las áreas. Porque esta iniciativa tiene que ver con la eficiencia de los 41 legisladores. Ojo, yo siempre voy a reconocer el trabajo y las horas de esfuerzo de todo el equipo que hace forma y que forma parte del Congreso. Claro, de los trabajadores, ¿no? Pero también eso se tiene que ver retribuido en el trabajo legislativo. Así es. Que eso es lo que compete a los diputados. Es correcto, así es. Oye, y cuéntanos, ¿qué día es tu informe? ¿Dónde lo vas a estar presentando? Pues para que nos demos una vuelta, para que la gente del Distrito 16 de la Ciudad de Puebla en el Salón JP, que está ubicado en la Colonia San Manuel. Va a ser un informe y una convivencia, un informe donde les comparta a los ciudadanos y a las ciudadanas el sentido de mis votos, las iniciativas, y por supuesto, será el momento también de que pueda conocer y escuchar a más ciudadanos. Ahí las espero y los espero. Es un momento para mí donde entregas estos resultados de manera anual y donde también te vuelves a comprometer algunos temas, como el de Tecate Comuna, que como tienen conocimiento, el Parque Ecológico está dentro del Distrito 16 y que derivado de estas reuniones, pues muchos ambientalistas y muchas vecinas de lo que es la parte del Parque Ecológico me pedían, por favor, que el concierto de Tecate no se lleve a cabo en el Parque Ecológico, porque ya hay un antecedente en el 2019 en el festival que es Tecate Comuna, que ahora en ese año 2019 fue Catrina, fue Catrina Fez, y que lamentablemente hubo una afectación porque hubo muerte de patos, muerte de aves, obviamente toda contaminación, entonces pues ahora en esta bandera también el representante popular tiene que ser gestor, tiene que ser puente, por la vía del oficio y por la parte representativa. Y bueno, pues compartirles que esta es una de las gestiones que me siento muy orgullosa de haber hecho, que ojo, esto también pertenece a ambientalistas, que pertenece también a vecinos, y que cada quien desde su trinchera hizo su trabajo, desde la parte legislativa metí un oficio a convenciones y a parques, ya en agosto de, ya tenemos, pues agosto ya tenemos un mes y medio, y pues yo esperaba únicamente que se cambiara el lugar, por supuesto que queremos que Puebla tenga festivales y que se incremente la actividad económica, lo único que pedíamos era que cambiaran la sede, opciones, el centro expositor, opciones, el estadio de béisbol o el Cuauhtémoc, la Plaza La Victoria, y finalmente se logró, me parece que este es un logro de la ciudadanía, y también la famosa ciclovía hermano Cerdán, en temas de movilidad, nosotros estuvimos con muchos ciudadanos pintándola la mayoría de los fines de semana, y pues esa ciclovía que costó más de 217 millones de pesos, debía de dejarse, y también se logró esta gestión ciudadana en equipo con los vecinos. ¿Planean seguir interviniendo todavía en otras fialidades? Así es, tenemos planeada varias intervenciones para este año, tenemos todavía dos, una, estamos viendo la viabilidad y los permisos en el Panteón Municipal, y también tenemos planteado el puente de la Colonia del Esfuerzo, que es un puente que es muy conocido, donde pues no hay iluminación, no hay pinta, y qué pasa cuando un espacio público no tiene color, no tiene luz y no tiene mantenimiento, que sirve para que la delincuencia pues se encuentre ahí, como cajón de estacionamiento, o como casa para delinquir, entonces, sí, no nada más este año, los dos siguientes años vamos a estar interviniendo, y también colaborando desde esta trinchera, para que haya mucho más kilómetros de ciclocarril y ciclovía, únicamente en Puebla Capital, hay 50 kilómetros, y en todo el estado alrededor de 174 kilómetros, es muy poco, para lo que hoy representa ya el derecho a la movilidad. Así es, diputada, y un gustazo verte, vamos a estar bien al pendiente de tu trabajo, y amigos que nos están viendo, para que vean que los diputados sí escuchan, y que los diputados sí atienden a la gente. Así es, pues me pongo a sus órdenes en redes sociales, me encuentran como Lupita Leal, y cuenten conmigo, para cualquier gestión, para ser escuchadas, para ser escuchados, y siempre seré Leal a Puebla. Muchísimas gracias, Lupita, y nos estaremos viendo el 30 de septiembre, ahí en el Salón JP de San Manuel. Así es, hasta pronto, y muchas gracias, Brian, muchas gracias. Gracias, diputada, gracias amigos de Perico Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!